¡Hechiceros! Solo me queda el recuerdo, la ternura en sus ojos, haciendo falsos fundamentos Era el tabú verdadero, planté la araña en mis ojos, subí loquito de amor y me perdí Confiado de sus promesas, conseguir el dinero, para comprar el vestido en novia Sudando la gota gorda, y el trabajo forzado, pensando en ti no se entienda en sanción Era, para morirme de pena cuando regresé Ella, se había casado con otro y no me esperó Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Yo no podré resistirlo, la en brazos de otro, gozando todo lo que es mío Con una espada oxidada, tras pasado mi alma, acaba de matarme de una vez Ahora recién comprendo, justo no llora un hombre, es que me duele todo mi ser No acepto ningún consejo, mucho menos un reproche, déjenme desahogar mi pena Señora, señora Combió el vestido de novia solo por licor Todo lo que gané lo invertí para verla feliz Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Oh, 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 oh